¡Oh! ¡Desaparecieron mis guantes! ¡Atrápalo, Hoggie! ¡Ahora no puedo! ¡Estoy ocupado! ¡Quiero jugar! ¡Aléjate de mi corcel! ¡No! ¡Aléjate tú! ¡Deténganse en nombre de Hoggie! ¡No! ¡Oh! ¡El escudo! ¡Y el caballo! ¡Este color se termina! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Es mía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Inesha! ¡Acuarela las manchó con pintura! ¡Pero ahora están más lindas! ¡Acuarela! ¿Dónde está Bam? ¡Bam! ¡Vin a armar la casa con nosotros! ¡Hay mucho para ordenar! ¡Muah! ¡Listo! ¡Oh! ¡Y nuestra casa! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Por qué dan vueltas? ¡Yo seré el rey! ¡No, yo! ¡Yo! ¡No, yo! ¡Yo! ¡Yo seré el rey! ¡Hoggie! ¡Yo iba a ser el rey! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Atrápenlo! ¡Pelic! ¡Arruinaste el invento! ¡No, tú lo usabas mal! ¡Tú! ¡Arruinaste el invento! ¡No! ¡Es mi turno otra vez! ¡Niños! ¡Al agua! ¡Oh! ...con la higiene y con... ¡Huyamos! ¡Qué curioso! ¡Oh, no! ¡Cuidado, niños! ¡El casco me molesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta máscara debería tener planetas! ¡Arruinaste nuestras máscaras! ¡Nesho! ¡Cada uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta más rápido! ¡Todos queremos jugar! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mi nieve! ¡Terminado! ¡Acuarela! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Allí hay pinceles! ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es mío! ¡Oh! 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 ¡Qué curioso! ¡Oh! 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 ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El paraguas! ¡Ayuda! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Gracias! ¡El mapa!